Y les decía, la intención del día de hoy es de que nosotros continuemos platicando con respecto al tema este de momentos de inercia sobre ejes ortogonales o eje de las X y eje de las Y. Y aparte le vamos a agregar un poquito más. Vamos a llegar al concepto de producto de inercia. Ahora, para eso, pues les voy a compartir mi pantalla. Ahí voy, compartir, pantalla, compartir. Bueno, ya ves que últimamente nos han servido estas tablitas, entonces por eso la copié y ya la tengo por ahí preparada. Déjame ver si pudiéramos esta figura que estaba tratando de desbujar y que no sé por qué, la verdad, el día de hoy no puedo dibujar con sombreados. Pero pues bueno, por lo menos a lápiz yo creo que sí la puedo desarrollar. Y vamos a ver si me permitiera aquí la herramienta dibujarte una figura. Vamos a ver si podemos aquí dibujar. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Un cierto predio, ¿no? Probablemente las dimensiones de ese predio están un poquito medio raras. Pero pues ya ves que luego los predios terminan siendo un poco raros y terminan teniendo una geometría pues que atiende a las condiciones locales. Ya ves que en algún ejemplo, en alguna ocasión decíamos que los terrenos del abuelo, pues a veces del abuelo tenía otra familia y terminó ya dando una parte del terreno por un lado y otra parte del terreno por otro. Y bueno, por ahí nos podemos imaginar este predio. Vamos a ponerle una serie de dimensiones. Esas dimensiones, vamos a considerar, pongamos que esta distancia de aquí, vamos a considerar que esa distancia sea de 6 metros. Y si esa distancia mide 6 metros, yo creo que también podríamos considerar que aquí tenemos otros 6 metros. Y que probablemente en el otro de los sentidos, esta distancia, déjame pegarme un poquito más. Esta distancia mida unos 8 metros, mientras que la que le continúa mida 9 metros. En total, digamos que si mide 9 más 8, pues en total vamos a tener 17 metros de longitud en la colindancia norte de ese predio. Por acá podríamos decir, mira, pues yo creo que hasta se presta como para que aquí tengamos 18 hasta la punta. 18 metros hasta la punta. Y bueno, aquí podríamos nosotros empezar a dividir esta figura en unas un poco más sencillas. Y estas figuras más sencillas, pues me permiten identificar tal vez un 9, 15, vamos a ponerle por aquí que tenga 20. Y bueno, si en total tendría, no sé, 30 metros del fondo, pues entonces aquí me hacen falta 10 metros. Y ya está, ya está por ahí descrito mi predio, ¿no? Ahí está descrito mi predio. Creo que ya no me hace falta ninguna otra dimensión. Evidentemente que es un predio irregular, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque así se dieron las cosas en la colonia, empezaron a lotificar, le quedó un poco raro ese predio. Bueno, pero nosotros le podríamos calcular su momento de inercia, si quisiéramos. Y pues bueno, esa va a ser la intención del día de hoy. Nosotros vamos a calcularle su momento de inercia sobre los ejes X y sobre los ejes Y. Es decir, los momentos de inercia ortogonales. Sobre, pues lo que nosotros siempre hemos ubicado como eje de las X y eje de las Y. Bueno, ahora para eso, antes de calcular los momentos de inercia, pues primero necesitaríamos los centroides de esta figura. Pues para eso voy a tomar mi plumón gris y le voy a colocar un par de ejes ortogonales, o sea que formen 90 grados entre sí. Vas a ponerlos de forma tal de que todas las coordenadas sean positivas. Y mira, resulta que aquí estaría mi eje de las X y en el sentido vertical por acá andaría mi eje de las Y. Los puse de color gris porque estos ejes, pues digamos que no son tan importantes, ¿no? No son tan importantes comparados con lo que serían los ejes centroidales de la figura. Pero eso ya llegaremos al momento de poder calcularlo. Entonces, ahorita, yo creo que en base a esos ejes grises podríamos nosotros calcular el centroide de esa figura. Y para eso, bueno, pues tenemos una tablita que vamos a utilizar. Precisamente para calcular el centroide de esa figura, nosotros diríamos que la distancia X centroidal la podríamos obtener como la sumatoria de las áreas por las distancias X entre la sumatoria de las áreas. Y la altura Y centroidal también la podríamos calcular como sumatoria de las áreas por distancias Y entre sumatoria de las áreas. Ya que tengamos el centroide, ya que tengamos las coordenadas del centro de esta figura verde, ah, pues entonces sí ya podríamos utilizar el teorema, teorema de los ejes paralelos. Y con ese teorema de los ejes paralelos, calcular los momentos de inercia, que nos darían la sumatoria de las inercias locales de cada una de las figuras más la sumatoria de cada una de las áreas por las distancias Y elevada al cuadrado y la sumatoria de las inercias locales con respecto al eje de las Ys más la sumatoria de cada una de las áreas por las distancias X elevadas al cuadrado. Pero antes de poder aplicar esto, antes de poder aplicar esto, necesitamos calcularlo a partir de su centroide. ¿Por qué? Porque la distancia Y y la distancia X son medidas a partir del centroide. Entonces, primero tengo que hacer el cálculo del centroide. Para eso, bueno, pues ya tenemos por ahí dividida nuestra figura. Yo creo que, yo creo que sin temor a equivocarme mucho, el rectángulo es el área mayor, ¿no? Entonces vamos a bautizarla como área 1, o ese rectángulo. Yo creo que el triángulo va a ser nuestra área 2. Y yo creo que el otro rectángulo, el rectángulo horizontal, lo podríamos llamar como área 3. Bueno, pues entonces vamos a escribirle eso a nuestra tablita. Mira, primero voy a tener un rectángulo, un área 1, que es un rectángulo, rectángulo vertical. Por ponerle otro apellido, ¿no? Para que se diferencie del otro. Rectángulo vertical. Después, como área 2, yo creo que podríamos escribir el triángulo. Nada más estoy copiando, ahorita lo corregimos. El triángulo. Pues nada más hay un triángulo, entonces ni siquiera necesita apellido, ¿no? Ah, nada más que no sé por qué me lo borro, control Z. No quiero que lo borres, amigo Word. No te pongas intenso. Perdón. Es que llevo un ratito peleándome con el Word, entonces por eso... Ya le tengo un poquito de miedo. Fíjate, y la figura 3, resulta que sería nuestro rectángulo horizontal. Precisamente si es un rectángulo horizontal, y para identificar lo de los otros, pues le podemos decir que es la figura 3, la figura 2 y la figura 1. Ahí tenemos tres figuras. Ahora, cada una de esas figuras, cada una de ellas, tiene su propio centroide, su propio punto centroidal. Si a cada una de ellas la manejáramos como aislada. El centro de un rectángulo, pues está a la mitad de su altura y a la mitad de su base. El centro de otro rectángulo está a la mitad de su altura y a la mitad de su base. Y el centro del triángulo está a un tercio de su base y un tercio de su altura medidos a partir del ángulo de 90 grados, ¿no? El ángulo recto. Bueno. Pues entonces, ya ahí tenemos nuestros tres centros de cada una de esas figuras. El último, como que no me gustó, lo voy a mover tantito. Un poquito más hacia acá. Ahí está. Con respecto al ángulo recto. Bueno. Y ahora necesitamos el centro de toda esa figura. Para eso, pues establecimos unos ejes en las X y en las Y. Y también podemos determinar las áreas de estas figuras en las que dividimos nuestro predio verde, ¿no? El predio del abuelo. Vamos a ver de cuántos metros cuadrados es ese predio. Bueno, fíjate que la figura 1 mide 8 metros de base por 20 metros de altura. Entonces, eso significaría que tendríamos 8 por 20. Tendríamos 160 metros cuadrados para ese tramo del predio, ¿no? Para la figura 1. La figura 2 es un triángulo. Entonces, yo podría calcular su área como base por altura entre 2. Sería una base de 9 metros por una altura de 18 entre 2. Lo cual nos da un área de 81 metros cuadrados. Y la figura 3 es un rectángulo. Entonces, la podemos calcular como base por altura simplemente. una base de 9 metros por una altura de 6. Lo cual nos arroja un área de 54 metros cuadrados. Bueno, ahora, las distancias que hay en X y en Y con respecto a esos ejes grises que acabamos de montar. Bueno, pues, fíjate que la primera figura, la mitad en X me llevaría 4. 4 más los 9 que llevaba, resulta que voy a llegar a una distancia de 13. 13 medidos a partir del sistema coordenado que nosotros colocamos en la esquina inferior izquierda. Bueno, la segunda figura con respecto al eje de las X sería un tercio de 9 medido al ángulo recto, lo cual me daría 3. 3 medidos ahí donde está mi mouse, 3 medidos del lado de la derecha. Pero de esos 9, del otro lado voy a tener 6. Y como yo lo estoy midiendo en el sentido de las X positivo hacia la derecha, pues entonces necesito acotar esa distancia de 6 metros. 6 metros para el triángulo. Mientras que para el rectángulo sería la mitad de 9. Es decir, un 4.50. No tengo que agregarle nada porque está haciendo contacto con el eje de las Y, ¿no? Ahora, con respecto a las alturas, la mitad de 20 serían 10, pero hay que agregarle este hueco de 10. Entonces vamos a tener un centroide en Y en 20 metros. La figura 2, un tercio de su altura serían 6 metros, pero por arriba del punto. Arriba hacia el ángulo de 90. Entonces por abajo puede tener 12 metros. Y la figura 3, resulta que la mitad de 6 metros serían 3 metros más los 18 que ya llevábamos, perdón, este, 18 más 3, me parece que da 21. Miren, esa es la parte difícil, esa es la parte difícil del cálculo de centroides, ¿no? Yo creo que la multiplicación ya es lo de menos, pero en esa parte que es la difícil, este, sería bueno que nos dijera alguien, híjole, yo no sé de dónde salió ese número, o, 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 te voy a poner aquí en color rosa, mira, a ver si nos entendemos. Mira, la mitad de 20 me llevaría a escribirle 10, 10 metros, pero esos 10, abajo tiene otros 10, entonces en total la altura desde la base es de 20. Por eso, pues por acá escribimos 20. Gracias. Ahora, no, no, gracias a ti. Este, bueno, ahora, sí, sobre la X del triángulo. Ah, mira, resulta que el triángulo, déjame describírtelo por aquí, el triángulo, ya sea que esté acostado o que sea, o que sea, tal vez con una forma un poco más fácil de ver, su centroide va a estar ubicado a un tercio de su altura, h entre 3, y también a un a base entre 3, eso va a ser medido a partir del ángulo recto, mira, esta, esa distancia que estoy por aquí acotando, esa distancia es base entre 3. ¿Eso qué significa? Ah, pues que desde el otro extremo, desde la punta, pues voy a encontrar dos tercios de la base y el cachito que acabamos de acotar sería base entre 3. Bueno, entonces, si tiene una base de 9 y lo dividimos entre 3, pues resulta que del punto hacia el final tendríamos nosotros 3 metros y del punto hacia donde empieza el triángulo tendríamos 6. Y por eso es esta distancia de 6 metros. Ok, gracias. Sí, sí, si hubiera más problema o otra duda, pues este, sería bueno que nos dijeran este, eso es lo difícil, pongamos, del cálculo de centroides, ¿no? Ya la parte sencilla nada más son las multiplicaciones y las multiplicaciones honestamente, pues es tomar nuestra calculadora y hacerlo, ¿no? Pero lo que nos genera conflicto es estas X y estas Y, ¿no? Bueno, ahora, si tienen a bien, pues podríamos hacer esas multiplicaciones, 160 por 13, explico área por 13, me va a dar como resultado 2,080 metros cúbicos. Si ahora multiplico este 160 por 20, mira, pues resulta que nos va a dar 3,200 metros cúbicos. La siguiente figura, si yo multiplico 81 por 6, nos va a dar de resultado 400, 486 metros cúbicos. Ahora, ¿por qué está dando metros cúbicos? Ah, pues porque el área está en metros cuadrados, es una superficie y la distancia está en metros, metros cuadrados por metros lineales me quedan metros cúbicos. No significa necesariamente que sea un volumen, ¿no? Nada más es que nuestras unidades en esa columna quedan en metros cúbicos. No, no necesariamente es un volumen, nada más es una superficie por área. Bueno, ahora, si yo multiplico 81 por 12, pues resulta que me va a dar el resultado 972 metros cúbicos. Si multiplico 54 por 4.5, nos da un 243, mientras que si multiplico 54 por 21, me va a dar el resultado 1134. Bueno, pues resulta que mi formulita para calcular el centroide, que son estas dos que tenemos ahí en color gris, esas formulitas para calcular el centroide nos dirían, ah, pues si quieres calcular el centroide, necesitas dividir, necesitas dividir lo que te dé de suma en esta columna entre la sumatoria de las áreas. Entonces, requiero la suma de esos valores. Vamos a ver si los podemos sumar. 2080 más 486 más 243, y me da de suma 2809. Mientras que la última columna nos da de suma 5306, pues entonces resulta que si nosotros dividimos 2809 entre 295, vamos a obtener como resultado de x centroidal un 112.36, mientras que el resultado de nuestra y centroidal va a ser 17. Híjole, hay algo raro ahí. 17.98. A ver, a ver, déjenme verificar el resultado de arriba. Creo que lo escribí algo mal. Sí, ya vi que me, ya vi que escribí algo mal. Miren, el resultado de arriba está mal. Se veía mal cuando escribimos un 112, ¿no? Nuestro, nuestro periodo mide 100 metros. Entonces, se veía bastante mal ese valor. Es en realidad un 9.52. Bueno, ahora resulta que ya tenemos nosotros el centroide de la figura completa. Vamos a tratar de ubicarlo. Mira, sobre el eje de las x nos está diciendo muévete 9.52 unidades, lo cual nos aventaría a un poquito más allá de esa distancia de 9. Ahí estamos con ese nuevo eje, ese nuevo eje que le puedo llamar eje Y' y que va a pasar por el centroide. Y si me levanto una elevación de 17.98 metros, resulta que voy a llegar a este punto. Mira, 17.98 prácticamente es un 18. y ahí estaríamos ubicando las coordenadas centroidales de toda la figura. Y ahí también podríamos ubicar nuestro eje de las x'. Ahora, ¿por qué le puse Y' y X'? Pues porque ya teníamos unos ejes de color gris que era el X normal y el Y normal. Ahora, este eje X' y Y' son las coordenadas del centroide. Y como son las coordenadas del centroide, ya podría calcular estas distancias de Y' y esas distancias de X'. Pero hasta ahorita lo único que hemos hecho es calcular el centroide. Hasta ahorita. Es lo único que hemos hecho. Este, una pregunta. O algo que no le no le entendimos. Profe. Sí. ¿Qué cambiaría si el primer eje X' y Y va en el centro? Ah, bueno, es que digamos que desde un inicio no sabemos dónde está el centro. No cambiaría nada. Fíjate que, honestamente, lo que podríamos nosotros hacer sería de esa misma figura. Vamos a ver si la pudiéramos dibujar por acá. Esa misma figura que te digo, en un inicio no sabemos dónde está el centro. simplemente tenemos la suma de tres figuras ahí. si pongamos, si alguien de nosotros dice, no, pues yo, en este punto donde cruzan esas tres figuras, ahí voy a poner mi eje Y y mi eje de las X. Bueno, haríamos todo nuestro cálculo y lo más seguro es de que nos daría una cierta distancia mucho más pequeña, pero pero también esa esa distancia nos llevaría a colocar nuestro centroide en algún punto. Pero ese nuevo punto que nos dé nos debe de coincidir con el que nosotros encontramos geométricamente, ¿no? O sea, si te das cuenta de la unión de esas tres figuras que probablemente tú le llamarás centro, bueno, seguramente encontraríamos un punto un poquitito alejado de ese ese valor. Nada más el único problema que que se presentaría si nosotros desde el inicio planteamos esas ese otro sistema de coordenadas es de que lo más seguro es de que el centro de la figura del triángulo y el centro de la figura 2 nos van a dar coordenadas negativas. No pasa nada, ¿no? Nada más hay que desarrollarlo y hay que utilizar multiplicaciones positivas y negativas, pero vamos a llegar exactamente al mismo punto es más probablemente alguien de ustedes diga oiga y yo podría empezar mi problema este tal vez considerando el centro de las X y de las Y fuera de la figura pongamos en esta condición fuera de la figura si también lo podemos hacer considerando X y Y fuera de la figura y lo que nos va a dar de resultado es de que otra vez nos va a arrojar el centro en el punto exactamente en el mismo punto donde lo estamos encontrando y ahí podríamos tener nuestros ejes X' y Y' entonces donde quiera que coloquemos nuestros ejes originales de todas formas nos debe de aventar al mismo punto centroidal y ese punto centroidal como ese sí es más importante pues entonces por eso lo que le cambié de color y lo puse de un color más vivo como el rosita pero creo que de la la pregunta que nos hacías compañero acerca de que si la podíamos poner en algún otro sitio los ejes originales pues yo creo que la respuesta es sí los podemos poner donde nosotros queramos y de todas formas nos va a aventar a ese punto que acabamos de encontrar este de hecho por eso yo se los puse de color gris porque no son tan importantes nada más son unos ejes que me ayudan a encontrar el centro pero no sé si quedó por ahí respuesta la pregunta o no sí gracias ok bueno pues entonces ahora que si ya tenemos nuestro centroide ahora que ya tenemos ubicado el centroide pues ahora podríamos encontrar estas distancias hacia cada entre cada centroide local y el centroide de toda la figura nos íbamos a decirle aquí a nuestro lector esa C significa centro de toda la figura de todo el predio en este caso no es un es un área pues en una ciudad o algo así que tiene 295 metros cuadrados yo creo que 295 metros cuadrados ya nos alcanza para pues construir un pequeño edificio ahí no bueno entonces voy a tomar esta tablita la voy a copiar y la voy a pegar abajito la voy a pegar abajo con la intención de poder desarrollar nuestro nuestro cálculo de momento de inercia entonces voy a decir aquí a mi lector ya no va a ser el centroide ahora vamos a calcular los momentos aparece esta nueva palabrita ortogonales como que los momentos de inercia ortogonales ah si mira los el momento de inercia y xx y también el momento de inercia y ahí está los dos los vamos a calcular entonces como requerimos esos esos momentos de inercia pues vamos a borrar esta información que tenemos por aquí porque la podemos borrar aquí y ahora lo que vamos a estar escribiendo en nuestras columnas es de que primero vamos a escribir el momento de inercia local con respecto a las x ya ves que los momentos de inercia llevan unidades de metros a la cuarta o van a la cuarta potencia mejor dicho puede ser que tengamos milímetros pero de todas formas van a la cuarta potencia luego vamos a escribir nuestras momento de inercia local y después yo creo que para nuestra tablita ya ves que mira lo que quiero hacer en esta tablita eso de los momentos de inercia ortogonales es aplicar las fórmulas que están acá arriba déjame subrayarlas para que nos quede pues claro a todos mira estas fórmulas son las que queremos aplicar entonces pues requerimos esos esos letreros o esos títulos de columna entonces vamos a necesitar inercia en x inercia en y también vamos a necesitar la distancia en x la distancia en x medida desde el centroide y si ves una distancia pues va a estar medida en metros también vamos a necesitar la distancia en y medida desde el centroide si es una distancia va a estar expresada en metros y además de esto vamos a requerir la multiplicación de las áreas por las distancias al cuadrado entonces vamos a agregarle aquí un término que sea a por distancia x elevada al cuadrado lo cual me va a arrojar como resultado metros a la cuarta potencia y también una área por distancia y elevada al cuadrado al híjole ahí va a aparecer el cubo al cuadrado y también nuestro resultado va a estar a la cuarta potencia bueno ahí está nuestra tablita para cálculo de momentos de inercia ortogonal a ver si puedo hacerle un poquito zoom ahí está creo que se ve mejor ahí ahí está nuestra tablita ahora resulta que si nosotros queremos calcular momentos de inercia locales pues yo creo que ya tú ya lo has visto en las otras sesiones en las clases anteriores que si teniéramos una sección rectangular en la fórmula para el momento de inercia con respecto al eje de las x nos diría inercia local de esa figura sabiendo su centroide con respecto al eje de las x sería bh cúbica entre 12 pues resulta que nosotros tenemos dos rectángulos entonces lo podríamos aplicar esa fórmula para esos dos rectángulos pongamos el rectángulo 1 tiene de base 8 metros y de altura 20 pues entonces sería 8 por 20 al cubo entre 12 y ese resultado pues a mí me da 5333 alguien dirá punto 33 yo creo que ya vamos a dejarlo ahí en cuatro cifras significativas ya con esas cuatro cifras es más que suficiente 5333 o si gustas le vamos a poner un decimal ya porque a veces nos duele quitar los decimales a pesar de que ya tenemos cuatro cifras significativas nos duele quitar los decimales entonces vamos a ponerle uno bueno ahora ese es uno de los rectángulos el otro de los rectángulos es la figura 3 la figura 3 tiene una base de 9 y una altura de 6 entonces si yo quiero aplicar la fórmula la fórmula de un rectángulo de su inercia local sería base de 9 por 6 al cubo entre 12 y ese resultado pues nos da un 162 162.0 bueno ahora ya se nos acabó la fórmula donde la podemos aplicar porque ahora vamos a tener por ahí un triángulo mira resulta que un triángulo lo veíamos me parece que en la sesión pasada podemos calcular su momento de inercia con respecto a un eje horizontal x nada más que la fórmula de la inercia para un triángulo eh profe pero no puso el dato en el de triángulo ah si gracias vamos a moverlo si gracias compañero nos dice este resultado es del rectángulo y debe de ir abajo vamos a ponerlo ahí ahí está gracias gracias compañero este ya ya lo colocamos en donde debe de ir porque la figura que nos hacía falta que es el triángulo eh resulta que tiene otra fórmula esa fórmula se parece a la del rectángulo se parece bh cúbica pero no es entre 12 sino es entre 36 entonces en este caso el triángulo tiene de base 9 de elevación 18 y entonces me tomaría mi calculadora y multiplicaría 9 por 18 al cubo entre 36 ahora si me posiciono en la en la fila del triángulo y ahí escribiríamos 1458.0 fíjate que como vamos a necesitar la suma de esos valores si yo me doy cuenta de la de la fórmula de arriba me voy a dar cuenta que me va a pedir la sumatoria de las inercias locales una vez la sumamos en medida de resultados 6900 6953.3 bueno ahora hay que hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer pero ahora sobre el eje de las yes voy a cambiarte el plumoncito aquí mira para que veas que sobre el eje vertical o sobre el eje de las yes entonces podríamos calcular la inercia local como B al cubo H entre 12 para los rectángulos entonces fíjate la primera figura la base la base mide 8 por ese 8 va a ir al cubo por 20 metros a la primer potencia entre 12 y eso a mi me da un 853.33 ahora la siguiente figura que es rectángulo podría ser la figura 3 en este caso sería 9 metros de base y esos 9 metros van al cubo 9 por 6 entre 12 y ese resultado a mi me da 364.5 aquí damos que nada más un decimal bueno y de igual forma existe una 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 fórmula para la inercia en Y del triángulo vamos a ponerle aquí una línea para que esto sea para valores para el triángulo la inercia en Y para el triángulo va a ser B al cubo H también entre 36 se parecen las fórmulas pero el rectángulo va entre 12 el triángulo va entre 36 entonces tendría yo una base de 9 metros al cubo por una altura de 18 metros entre 36 y nuestro resultado da 364.5 requerimos requerimos nos va a ayudar mucho el tener la suma entonces una vez lo podemos sumar fíjense no sé si ustedes sean tan quisquillosos como yo pero aquí el ver dos resultados iguales esos dos resultados iguales como que a mi me hace dudar probablemente cuando yo veo así dos resultados iguales digo si lo calculé bien a ver vamos a ver vamos a tomar nuestra calculadora vamos a volverlo a hacer y si resulta que si está bien calculado ya le verifique ambos y si es una coincidencia que esos dos valores den lo mismo y que bueno pues hay que sumárselos al 853.3 para encontrar la suma de esa columna esa columna da como resultado 1582.3 ahí está vamos vamos obteniendo los valores que nos van a pedir nuestras fórmulas del teorema de los ejes paralelos ahora la bueno si alguien tuviera una duda ahí sería bueno no que lo que lo planteara bueno ahora esta de x y de y te acuerdas no son diferencial de x no es diferencial de y simplemente es una distancia tal vez yo lo he venido escribiendo así en este curso para que no nos confundamos con la x y con la y que estas x y las y de la parte del centroide podríamos escribirle ahí que es con referencia al eje gris también también esta y le podríamos escribir que es con referencia al eje gris en cambio las nuevas que vamos a escribir están referenciadas al eje rosa es más vamos a escribirle ahí la palabrita rosa no importa que se vea rosa al fin y al cabo pues estamos en confianza y se puede ver feo y nadie va a decir nada rosa ahí está nuestro nuestros ejes rosas o nuestros ejes centroidales bueno ahora evidentemente que para moverme desde ese punto centroidal hacia cada una de las figuras en algunas ocasiones voy a avanzar de forma positiva y en algunos voy a tener que retroceder pongamos la distancia entre el centroide de toda la figura y la figura 1 tanto en x como en y son positivas entonces voy a escribir esos dos valores positivo en x positivo en y en cambio con respecto a la figura 2 tanto en x como en y voy a tener cantidades negativas negativa negativa hacia la figura 3 voy a tener en x negativa en y positiva se lo escribo ahí está ya tengo esas distancias para ya no estar manipulando esos valores con los números ya sé qué signo van a tomar cada una de esas distancias y ahora lo que yo podría hacer sería hacer unas restas porque mira si vuelvo a tomar mi plumón rosa digamos que yo podría acotar la distancia que hay desde los ejes grises hasta el eje de las 10 primas y resulta que esa distancia ya la tengo y vale 9.52 y también la altura del eje x prima resulta que esa distancia mide 17.98 17.98 ah bueno pues entonces va a ser más fácil encontrar la distancia hacia los otros puntitos que ya sabemos cuánto tiene de altura y de desarrollo en x mira pongamos si nosotros quisiéramos encontrar la distancia en x la distancia en x que hay hacia la figura 1 pues nos daríamos cuenta de que desde los ejes grises hasta el centro de la figura 1 hay 13 metros entonces si a 13 le resto 9.52 que es la distancia centroidal y tomo mi calculadora y lo hago y digo 13 menos 9.52 resulta que me va a quedar una cantidad positiva de 3.48 ahora si lo hago con la con la segunda x la x del triángulo mira la distancia x del triángulo vale 6 si saco la diferencia con 9.52 6 menos 9.52 pues me va a dar una distancia negativa de 3.52 metros ya se lo escribí a la tablita ok y con respecto a la figura 3 la figura 3 tiene de coordenada x 4.50 entonces esos 4.50 menos 9.52 a mi me da 5.02 también es una distancia que tengo que caminar hacia el sentido negativo de las x ok ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero en el eje de las y fíjate que la altura del primer punto te acuerdas que incluso hasta una compañera nos preguntó ¿cómo calculamos esta altura de este primer punto? te acuerdas que nos dio 20 si a 20 le quito 17.98 que es la coordenada del punto centro ideal de toda la figura bueno pues voy a obtener una distancia en y de 2.02 ahora hacia la figura número 3 resulta que voy a avanzar hacia abajo entonces me va a dar una cantidad negativa ¿te acuerdas de que la coordenada de la figura 12 en y vale 12? bueno pues entonces 12 menos 17.98 nos va a dar una distancia de 5.98 hacia abajo ¿no? hacia el sentido negativo y con respecto a la figura 3 pues si tenemos un 21 pues entonces 21 menos 17.98 voy a tener una distancia que vale 3.02 moviéndonos hacia arriba es decir positivo pues otra vez hasta ahí es la parte difícil del cálculo de los momentos de inercia ya lo que sigue es simplemente multiplicar ¿no? si ustedes no le ven inconveniente pues podemos multiplicar ahora multiplicaríamos un área de 160 déjame hacerle un poquito de zoom para que para que se vea más déjame hacerle un poquito de zoom a esa tabla para que nos concentremos en ella mira ahí está voy a tener que multiplicar 160 por una distancia y una distancia x perdón que vale 3.48 al cuadrado eso a mí me da 1937.66 vamos a dejarlo con un decimal con 6 ahí está bueno ahora si tomo esos mismos 160 pero lo multiplico por otra distancia lo multiplico por la distancia y que vale 2.02 elevado al cuadrado resulta que a mí me da de resultado un 652.9 ahora la siguiente área vale 81 81 por una distancia en x de menos 3.52 pero elevado al cuadrado cuando lo eleve al cuadrado ese signo negativo ya no va a tener sentido se va a volver positivo y ese resultado pues a mí me da mil 3.6 y si tomo ahora esos 81 y los multiplico por una distancia de 5. 5.98 al cuadrado negativo perdón bueno es negativo pero al elevarlo al cuadrado se va a volver positivo nos va a dar un 2896.6 bueno ahora en la última figura tenemos un un rectángulo con un área de 54 metros y lo vamos a multiplicar por una distancia negativa de 5.02 al cuadrado lo cual nos va a arrojar un un valor de 1360.8 metros a la cuarta mientras que la multiplicación por una distancia y de 3.02 al cuadrado m da de 492.5 fíjate que si queremos aplicar el teorema de los ejes paralelos que es lo que para lo que estamos haciendo esta tablita el teorema de los ejes paralelos pues nosotros tendríamos que decir la inercia de la figura compuesta en el sentido de las x va a ser igual a la sumatoria de las inercias locales en x más cada una de las áreas multiplicadas por las distancias y al cuadrado donde necesitamos la suma hay que sumar esos valores ¿no? hay que sumarlos pongamos a mí la última columna a mí la última columna me da de resultado 4042.0 mientras que la penúltima columna la penúltima columna a mí me da 4302 300 sí 4302 fíjate ahí está nuestro resultado y denme un segundito aquí aquí la bendición este está solicitando un poquito de atención denme un segundito ahorita regresé bueno entonces fíjense que esa sumatoria nos está diciendo ah usted lo que tiene que sumar es las inercias locales con respecto al eje de las x más las áreas por las distancias y al cuadrado tomamos nuestra calculadora y si sumamos ese par de valores a mí me da un resultado de inercia con respecto al eje de las x de la figura compuesta de 10,995.3 metros a la cuarta potencia y déjame tomar otro otro colorcito yo creo que nos puede funcionar el verde mira y si queremos aplicar ese teorema de los ejes paralelos para el eje de las y se va a encontrar la sumatoria de las inercias locales en y más la sumatoria de las áreas por las distancias x al cuadrado nos daría como resultado y y igual a sumar esta columna con esta columna ahí me da de resultado 5,000 5,884 .3 metros a la cuarta potencia ahora ¿qué nos dice ese par de resultados pongámonos analíticos ¿qué nos dice ese par de resultados? pues nos dice la facilidad o la dificultad que tiene para girar con respecto al eje de las x o con respecto al eje de las y si tú recuerdas déjame ver si la puedo copiar por acá a ver vamos a ver que copie control c vamos a decirle por aquí abajito control v no 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 compie algo que me interesara desgraciadamente vamos a ver que me vuelva a intentarlo ahí está esa figura si me gusta control c voy a pegar por acá control v ahí está nuestra figura prácticamente nada más lo único que le hace falta es iluminarla esto de menos este y mira voy a copiar los resultados que acabamos de obtener voy a copiar ese par de resultados para ver si le podemos dar un sentido un poco más analítico control c y control v por acá ¿qué nos está diciendo esos valores? primero vamos a darle un cierto colorcito con este con este lápiz ahí está nuestra figura puede ser que mal iluminada no sé por qué el día de hoy no está funcionando el resaltador mira lo dibujo y se borra no sé por qué razón bueno de modo hoy no está funcionando el resaltador bueno ahora fíjate que este par de ejes lo que nos está diciendo es la facilidad que tiene esta figura para rotar con respecto al eje de las X centroidales es mucho mayor mira ahí te estoy dibujando el eje de las X centroidales y resulta que para que esa figura rote en este sentido con respecto con tomando a ese eje como como punto de quiebre como punto de de giro resulta que vale 10 mil le cuesta en términos simples 10 mil veces rotar en cambio comparado con el otro de los ejes te lo voy a dibujar por acá comparado con un eje Y prima resulta que le está haciendo más fácil rotar con respecto a ese eje alguien de ustedes me va a decir oiga profesor este híjole la verdad yo nunca he visto rotar un terreno porque eso que estábamos haciendo era un terreno el terreno de la abuela no probablemente el terreno no va a rotar pero lo que construyamos encima de él si puede ser que rote ahora vamos a ver una pequeña explicación de un tema que no es necesariamente de nuestra clase pero me gustaría que tú lo visualizaras para eso voy a moverme tantito con mi pantalla y mira te voy a dibujar un predio un poco más sencillo un predio como un prisma rectangular te lo dibujo así ahí lo estoy tratando de generar un prisma rectangular vamos a hacerlo un poquito más alto para que se alcance a ver el efecto mira a ese mismo prisma rectangular también le podemos poner en la base en el predio un eje de las X un eje de las Y y un eje de las Z que vaya hacia arriba ahí está ahí está nuestro prisma rectangular ahora fíjate si nosotros hacemos un un dibujo de esta misma figura que solamente la veamos desde arriba es decir en planta nosotros veríamos el eje de las Y contra el eje de las X y lo que alcanzaríamos a ver tal vez sería una figura rectangular ahora evidentemente que tú pues observas que una figura rectangular va a tener un mayor un mayor momento de inercia con respecto al eje de las X déjame dibujarle aunque sea de forma un poco burda pero déjame dibujar esta tapita ¿no? o esa o esa planta de nuestro edificio a dibujarla también por acá ahí voy bueno ahí está la tapa del edificio ahora algo que yo te decía era de que pues no sabemos incluso las dimensiones del predio pero nada más por la forma que tiene lo más seguro es de que el momento de inercia sobre el eje de las X sea mayor que el momento de inercia sobre el eje de las Y le puedes poner unas dimensiones que se te ocurran y lo vas a comprobar ahora ¿qué pasaría si este mismo edificio lo pudiéramos ver en otro plano lo pudiéramos ver pongamos en el plano de las Z Z contra las X bueno pues que en ese plano de las Z contra las X probablemente nuestro edificio simplemente quede representado como un edificio muy alto como un edificio vamos a poner si lo podemos iluminar vamos a utilizar este colorcito verde para esta cara ¿no? para esta cara de esa edificación bueno pues ese mismo color verde lo veríamos aquí en nuestro cuerpo del edificio ya está y ahora si pudiéramos ver ese mismo edificio en el otro en otra perspectiva en otra en nuestra vista lateral pues tal vez lo alcanzaríamos a ver sobre el eje de las Z y el eje de las Z y en esa otra perspectiva probablemente nuestro edificio se vuelva un poco alto un poco ancho perdón un poco ancho ahí está vamos a ver si lo podemos también iluminar tomar este plumón naranjita se me va a decir ay profesor en nuestras materias de dibujo nos regañan si dibujamos así bueno bueno perdón no le digas a tu maestro de dibujo que dibujo así de feo ¿no? tu maestro de expresión gráfica si no me va a regañar bueno ahora yo no soy arquitecto entonces yo tengo la libertad de dibujar un poquito este bueno ahora ahí está nuestro cuerpo visto en tres dimensiones ¿por qué lo dibujé? porque me gustaría que te lo imaginaras ante un sismo es más vamos a poner aquí a un humano feliz ¿no? un humano feliz que está al lado del edificio un humano feliz que estaría como por aquí ese humano feliz al lado del edificio y pues ya ahí está ese humano feliz bueno ¿qué pasa si viene un sismo en esta dirección? pues lo significaría que estaría llegando el sismo así bueno de primera instancia ese edificio va a tender a rotar o a girar déjame tomar mi plumón rojo o sí el rojo para mostrarte cómo intentaría girar cuando se mueva todo el terreno hacia la derecha ese edificio va a intentar oscilar y entonces se va a abrir un poco con respecto a su posición original en cambio cuando el sismo regrese o provoque un movimiento en la otra dirección hacia la izquierda pues entonces mi edificio también va a intentar irse hacia el otro lado ese es el problema con con los sismos ¿no? de que provoca que nuestras estructuras oscilen que vayan a la izquierda y a la derecha a la izquierda y a la derecha y eso evidentemente que para un humano que esté parado en la azotea pues no va a ser tan feliz el que se empiece a mover el edificio en un sentido y en el otro ahora si ese sismo que llegó en esta ocasión en dirección oeste-este no llegara en esa dirección sino que llegara en la otra de las direcciones ortogonales si llegara un sismo en dirección norte-sur bueno pues probablemente ahora lo que veríamos sería el movimiento sobre el otro plano ¿no? nada más que esta figura parece más estable y al parecer más estable yo creo que pues nos podemos imaginar que se va a deformar un poco menos ya sea cuando se mueva a la izquierda o cuando se mueva a la derecha no va a ser tan drástica las deformaciones que tenga precisamente esa idea que yo creo que te la puedes imaginar es lo que medimos al medir el momento de inercia mira nosotros dijimos hace algunos minutos déjame tomar mi plumón morado nosotros dijimos que el momento de inercia con respecto al eje de las X iba a ser mayor iba a ser más difícil de voltear ese edificio con respecto al eje de las X aquí aquí en este en este esquema donde está el eje de las X está aquí entonces le cuesta más trabajo al edificio voltearse porque tiene una una masa que está más alejada del eje en dirección perpendicular en cambio este otro edificio el mismo edificio pero analizado en el otro de los ejes con respecto al eje Y resulta que es más fácil que gire porque tiene menos masa perpendicular a su eje es es más débil en esta dirección y por eso el eje de las Y lo alcanzamos a ver aquí eje de las Y nada más que sale perpendicular a tu pantalla y resulta que es más fácil de identificar que los movimientos van a ser más bruscos ese mismo esa misma forma de entenderla a una edificación en tres dimensiones pues por eso es por lo que vale la pena evaluar el momento de inercia de un predio o de un área construible para diferentes niveles mira puede ser que tú te hayas imaginado este edificio pues probablemente de varios niveles de altura bueno pues resulta que las figuras no son tan simples como un rectángulo bueno los edificios que hacen los ingenieros civiles y son así de fáciles son muy cuadrados los ingenieros civiles pero algunas otras edificaciones no tienen esta área en planta sino que pueden tener áreas como la que tenemos nosotros en nuestro ejemplo y que estaría significando esto ah pues que esta edificación tendría una mayor rigidez para girar en un sismo que viniera en la dirección norte-sur a uno que viniera en dirección este-oeste ahora vamos a ver si nos lo podemos imaginar yo creo que si nos lo podemos imaginar este mismo ejemplo en tres dimensiones para eso voy a permitirme dibujar los ejes coordenados de la misma forma que lo hicimos hace rato mira ahí va el eje de las x luego vendría el eje de las y y vamos a poner hacia arriba un eje de las z nuestra figura resulta que está así como está dibujada a ver si la puedo dibujar mira me parece que está algo así luego aquí sube luego se mueve para acá luego se va hacia el fondo híjole no no me gustó voy a volver a dibujarlo sube paralela luego se clava hacia la parte positiva del eje de las x sube hacia arriba después vuelve a regresar hacia la parte negativa después baja ahí está nuestro nuestro predio dibujado en tres dimensiones ahora ese sería pues así como lo compró el abuelo simplemente un predio pero de repente déjame te cuento una historia que probablemente no suene familiar este pues de repente alguno de los tíos dice yo voy a construir un nivel aquí órale oiga señor este me da permiso de construir algo por acá y probablemente el abuelo le dijo que sí y entonces resulta que ese tío pues empieza a construir un nivel de construcción encima de lo que era el terreno del abuelo ahí tenemos un nivel luego de repente dice otro de los tíos ¿no? yo voy a hacer mi casa pero en el siguiente nivel y entonces empieza a construir hacia arriba otro nivel ahí está otro nivel y de repente llega incluso hasta uno de los nietos ¿no? tus primos los que no se cuidan bueno fíjate ahí empiezan a echar otros castillos para hacer otro nivel sobre el mismo predio bueno pues resulta que ya tenemos una figura pues que ya tiene un prisma volumétrico ¿no? evidentemente que ya se nos empieza a complicar el imaginarnos esa figura déjame tomar otra vuelta mi plumón negro para tratar de darle mayor claridad a la figura bueno en medida de lo que pueda ¿no? es más no me gustó esta cada quien tiene una mejor o mayor capacidad para dibujar en tres dimensiones ahí está nuestra figura y bueno probablemente si le híjole este si le quisiéramos poner un poquito de colores probablemente podríamos seleccionar este color para esta cara le podríamos poner tal vez un un colorcito azul para que viéramos la cara superior ahí voy tratando 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 y tal vez un color verde para la otra de las caras ¿no? bueno ahí está más o menos lo que sería un prisma de construir hacia arriba sobre ese terreno ahora ¿qué nos está diciendo ese numerito que nosotros encontramos por acá y por acá pues que nos está diciendo que va a ser difícil que ese predio se gire o que esa construcción gire si llega un sismo en dirección norte-sur pero va a tener una mayor facilidad de girar si el sismo llega en la dirección este-oeste eso evidentemente que alguien lo podría poner nervioso ¿no? entonces alguien diría oiga pero pues en realidad no sabemos cómo va a llegar el sismo si dibujamos nuestra república aunque sea de forma burda por acá si dibujamos nuestra república y nosotros vivimos por acá en la zona centro llámese en Iztapalapa o en Buenatizapán o en Texcoco o en El Zócalo o en Polanco donde quiera que vivas pues simplemente no siempre vamos a recibir el mismo cimpo desde Michoacán una dirección oeste o desde Oaxaca sino que lo más probable es que el sismo llegue en cualquier dirección puede ser que nuestro sismo puede ser que nuestro sismo llegue desde las costas de Guerrero o que llegue desde las costas de Chiapas o que llegue desde Puebla ya ves que el sismo del 2017 llegó desde Puebla inclusive puede ser que nuestro sismo llegue desde la zona de Guadalajara o de la parte alta también entonces puede llegar por cualquier lugar el sismo nos estamos dando cuenta de que este par de inercias ortogonales puede ser que no sean necesarias porque probablemente habría que identificar planos planos de resistencia sobre otros ejes como podría ser pongamos este mira puede ser que un sismo llegue así o puede ser que un sismo llegue así entonces pues resulta que los ejes ortogonales apenas es el inicio de la historia porque en realidad habría que evaluar la resistencia sobre otros ejes que les podríamos llamar U U' o V nada más que para esos ejes ya no hay fórmulas ya no hay fórmulas tan sencillas como las que nosotros utilizábamos acá arriba como VH cúbica entre 12 VH cúbica entre 36 ya esas fórmulas son sencillas ¿no? bueno si nosotros queremos evaluar la resistencia rotacional de esa sección con respecto a otros ejes vamos a necesitar de otro concepto es decir voy a escribirle por aquí que para estos ejes requerimos se requiere de otro concepto solamente como una parada preliminar que se requiere algo que se llama producto un producto de inercia es decir una inercia que por lo menos como subíndices tiene la X y la Y no necesariamente significa que ya va a ser una inercia inclinada no sino que se va a llamar producto de inercia y que la simbolizamos con YX Y ahora para ese nuevo concepto me voy a ir a una nueva hoja ¿no? me voy a ir a una nueva hoja que nos va a permitir evaluar los los momentos de inercia en otros ejes que no sean los ortogonales bueno ahora déjame llegar a esta nueva hoja y aquí en esta nueva hoja te voy a escribir que vamos a a platicar por lo menos el día de hoy de otro concepto que se llama producto de inercia ya te decía que este producto de inercia híjole se ve bien el feíto que ese producto de inercia tiene como como símbolo una I XY bueno fíjate que nosotros ya conocemos y yo intencionalmente te lo he repetido varias veces el teorema de los ejes paralelos mira ya hasta ya hasta nos lo sabemos lo podemos ahorita escribir en el aire porque ya ya nos lo aprendimos de memoria ¿no? mira el teorema de los ejes paralelos implicaría esta esta ecuación tanto para la X como para la Y ¿no? ahí está ya lo hemos escrito muchas veces ¿no? entonces fíjate que si ahora tenemos una inercia XY como que prácticamente lo que vamos a hacer va a ser combinar estas fórmulas y de hecho lo hacemos fíjate vamos a sumar las los productos de inercia locales XY más la sumatoria de cada una de las áreas pero ahora por la distancia X y por la distancia Y pues si te das cuenta es como que la combinación de esas fórmulas y esa es la definición de mi producto de inercia desde el punto de vista plenamente numérico ¿no? ahora habrá que tratar de identificar qué significa esto vamos a ver si lo podemos identificar para eso creo que ya se lo pregunté aquí a Google vamos a preguntárselo a Google producto de inercia y vamos a ver qué nos dice esa definición no sé si la pudieras leer pues para ti ¿no? en voz baja bueno ¿qué dice? dice el producto de inercia YXY se obtiene como la distancia al eje X por la distancia al eje Y de los distintos puntos de un sólido este proporciona una indicación de la simetría de la sección este es importante ¿no? proporciona una medida de la simetría de la sección es lo más importante del producto de inercia en realidad cuesta mucho trabajo tratar de explicarte qué significa ¿no? pero es una medida de simetría o de equilibrio de la sección eso eso significa que qué tan equilibrada está nuestra sección con respecto a los ejes centroidales bueno déjame te lo dibujo por acá déjame dibujarte una ay caray híjole ahora no quiere ahí está ya me borró vas a dejarlo hasta ahí bueno déjame te dibujo una sección sencilla como podría ser un rectángulo esa sección sencilla como podría ser un rectángulo pues resulta que tiene sus ejes centroidales y eso de tener ejes centroidales pues ya nos simplifica un poco la vida mira significa que lo que yo tengo a la izquierda de la figura va a ser exactamente la misma área que tengo a la derecha de la figura aquí la estoy iluminando ¿no? de color azul y de color amarillo precisamente el centroide es eso ¿no? la mitad del centro ah bueno pues alguien diría pues entonces es simétrica bueno vamos a verla ahora con respecto a otros ejes vamos a verla pongamos la parte de arriba la parte de arriba de esa sección resulta que también mide lo mismo que mide la parte de abajo vamos a ver si la pudiera dibujar de color rosa entonces también es simétrica con respecto a Y y algo más importante que con respecto al eje de forma cruzada digamos que la parte superior y derecha de la figura tiene la misma área que la parte inferior e izquierda de la figura y a su vez la suma de esos dos valores nos va a dar la suma de lo que daría la parte superior e izquierda de la figura que la inferior y derecha de la figura entonces digamos dicho de otra forma está simétrico por donde lo veamos ¿no? tanto por arriba por abajo por la izquierda por la derecha cruzada en X cruzada en Y entonces por esa razón el producto de inercia de esta figura rectangular el producto de inercia vale cero porque el producto de inercia lo que me mide es qué tan desbalanceada o qué tan equilibrada está esa sección esta al estar equilibrada me dice tómalo como cero pero en cambio un triángulo un triángulo si yo le dibujo sus centroides resulta que esta figura si bien es cierto que el área de arriba va a ser la misma área de abajo déjame te lo dibujo si bien es cierto que el área que yo tengo en la parte de arriba con respecto al centroide va a ser exactamente la misma área de abajo eso es cierto y que también el área que tengo a la derecha del centroide va a ser la misma área que tengo a la derecha del centroide eso es cierto pues fíjate que ahora no cumple con lo que decíamos hace rato fíjate que las áreas que tengo pues digamos arriba y a la a la izquierda y abajo y a la derecha no miden lo mismo no miden lo mismo que la que yo tengo arriba y a la derecha que abajo y a la izquierda resulta que ya no miden lo mismo entonces esta sección no es totalmente simétrica totalmente equilibrada y por eso si yo quiero calcular su producto de inercia voy a tener una fórmula que diga el producto de inercia es igual a la base al cuadrado por la altura al cuadrado entre 72 para un triángulo e incluso a diferencia de lo que hemos venido viendo resulta que ahora si va a importar como está dibujado el triángulo por decirte algo si mi triángulo está dibujado así con el ángulo recto hacia el origen pues resulta que esta cantidad va a ser positiva pero si mi triángulo está dibujado de cabeza ese triángulo lo voy a considerar con un producto de inercia negativo si mi triángulo está dibujado en el tercer cuadrante o con con unas cantidades negativa negativa resulta que negativo por negativo me da un momento de inercia positivo mientras que si está en el cuarto cuadrante aquí me va a dar un valor negativo déjame borrar estas para que no te confundas estos dos ahí está bueno pues ahí está nuestra figura con con los signos que podría tomar con respecto al a cómo esté dibujado nuestro triángulo y con ese par de de conceptos podría o de conceptos y de fórmula podríamos nosotros también calcular el producto de inercia de nuestra figura la que estamos dibujando el día de hoy nada más que para eso me voy a permitir pues copiarla déjame copiarla desde la desde la primera hoja mira ahí le voy a dar un print screen me la voy a llevar a la a la última hoja ya me la escribo por aquí control b vamos a recortar también por acá ahí está ahí está nuestra figura la que estamos desarrollando nosotros el día de hoy y ahora quisiera copiar una de las tablas donde calculamos el momento de inercia la voy a copiar pero ahora para calcular el producto de inercia que es un nuevo es un nuevo tema un nuevo concepto que estamos desarrollando el día de hoy ahora voy a pegar por acá y ya no se va a llamar cálculo de momentos de inercia sino va a ser el cálculo de el producto de inercia déjame borrar este título cálculo de producto ya no necesito estos valores entonces los voy a borrar las áreas sí las necesito las distancias x y las distancias y así las necesito y bueno esta lo voy a borrar bueno mira ahora no necesitamos la inercia en x sino necesitamos el producto de inercia es decir la y x y y también necesitamos voy a borrar perdón creo que para que alcanzamos a ver toda la pantalla voy a borrar esto voy a tratar de subir esa imagen dame un segundito un segundito ahí está nuestra fórmula la voy a mover tantito producto de inercia también voy a mover mi título un poquito para que nos dé la oportunidad de recorrer la imagen ahí está ahora sí ahora sí ya quedó pues digamos como yo quería bueno ahora ya que tenemos ahí la imagen que la podemos ver inclusive sus dimensiones pues ya llevamos unos minutos de que la dejamos de trabajar entonces probablemente ya se nos olvidaron algunas cosas pero te acuerdas de que eran dos dos rectángulos más un triángulo aquí yo te puse en el centro de la pantalla que el producto de inercia de un rectángulo es nulo vale cero entonces para los dos rectángulos vamos a poner cero pero para un triángulo vamos a utilizar esta formulita que sería base al cuadrado por altura al cuadrado entre 72 entonces mi figura 2 resulta que voy a tener una base de 9 metros 9 al cuadrado 9 al cuadrado por una elevación de 18 metros al cuadrado y todo ese resultado entre 72 a mi me da de resultado un 300 364.5 nada más que ojo hay que quedarnos le viendo esta figura para ver si nuestra figura es positiva o negativa te darás cuenta de que ese triángulo está más o menos como esta esta figura que está en el tercer cuadrante abajo y a la izquierda entonces ese signo va a ser positivo se lo voy a escribir signo positivo la suma de esa columna me va a dar un total de 364.50 bueno ahora resulta que la expresión que me permite calcular el momento de inercia el producto de inercia disculpa el producto de inercia resulta que me diría tienes que sumar cada una de esas inercias de cada figura y aparte la multiplicación de área por x más área por y entonces necesito un cabecero o un letrero que me diga si lo voy a multiplicar por y y aparte lo voy a multiplicar por x ahí está bueno pues entonces hay que hacer esas multiplicaciones si yo tomo el 160 160 y lo multiplico por 3.48 y también lo multiplico por 2.02 resulta que nos da un valor positivo de 1124 puntos de 74 o punto 8 ahí está 1124.8 ahora fíjate el siguiente renglón que voy a tener una cantidad negativa y negativa al multiplicar las entre ellas nos va a quedar el resultado positivo entonces voy a escribirle ese valor positivo también el primero fue positivo y en el último renglón voy a multiplicar negativo por positivo nuestro resultado va a ser negativo bueno ahora si yo multiplico 81 por 3.52 y por 5.98 nos va a dar un total de 1700 5.0 y la última multiplicación sería 54 por 5.02 por negativo por 3.02 positivo entonces esa multiplicación a mí me da 818.7 bueno hay que sumar esos valores acuérdate que el último valor es negativo ¿no? a mí esa suma me da 2000 11.1 y si quiero aplicar la formulita pues aquí lo puedo escribir en la parte de abajo yo creo que si me da la oportunidad nada más déjame poner pluma mi producto de inercia en este ejercicio nos da de la suma de esas dos columnas ¿no? 2011.1 más 364 2011.1 más 364.5 ahí me da de resultado 2300 75.6 metros a la cuarta potencia bueno este sería nuestro producto de inercia y ahora con ese producto de inercia vamos a poder calcular el momento de inercia con respecto a cualquier eje nada más déjame te lo dibujo aunque sea aunque sea de forma esquemática te voy a dibujar de color yo creo que naranja mira si nosotros quisiéramos calcular el momento de inercia con respecto a este eje naranja híjole es que se me mueve con respecto a este eje naranja de coordenadas u o con respecto a este eje v lo podríamos hacer y para eso necesitamos el producto de inercia nada más que para eso para hacer eso te voy a pedir que hagas una lectura para nuestra siguiente clase te voy a pedir te lo anoto por aquí lo anoto por aquí leer leer las páginas 552 a la 557 del pdf de Hebeler del pdf a ver vamos a ver cuáles cuáles páginas impresas serían mira la 552 es la 534 pues me gustaría que le que con calmita este pues al rato mañana te pusieras a leer estas líneas mira momentos de inercia con respecto a ejes inclinados v y u te darás cuenta que para poder encontrar estos momentos de inercia para ejes inclinados necesitaríamos meternos a una formulación un poco compleja que incluye senos cosenos senos cuadráticos cosenos cuadráticos y se pone un poquito intenso el tema no entonces pues fíjate que nuestros ingenieros predecesores como como Sir Isaac Newton o cualquier otro de los ingenieros viejos como podría ser este híjole el el ingeniero Eiffel que construyó la torre de Eiffel de París pues seguramente se tuvieron que haber aventado estas estas formulaciones bastante complejas y sin computadora y sin sin calculadora ellos lo hacían sin herramientas tecnológicas porque la tecnología de esos años solamente era un libro bueno resulta que las calculadoras así como nosotros las conocemos pues tendrán tal vez 100 años de existencia antes pues había que hacer eso a mano bueno pues evidentemente que era un proceso bastante complejo y que se necesitaba ser bastante terco para ser ingeniero ¿no? o arquitecto bueno o tener un don y no todas las personas tenemos el don sino que hay personas que necesitamos estudiar para entender las cosas entonces fíjate que por medio de esas formulaciones podemos encontrar una inercia máxima y mínima por eso te pido que le des una lectura y de todas formas yo te lo voy a explicar pero esas fórmulas tan complejas resulta que llegó algunos años después un científico que se llamaba Otto Moore y que nos dijo no pues no sean torpes no es necesario hacer tantos senos y cosenos sino que eso lo podemos resolver por medio de de unos círculos que él pues gracias a a que él nos lo regaló este mira más o menos en el año 1900 1880 se le ocurrió este procedimiento a Otto Moore bueno pues resulta que por medio de este círculo de Moore podemos encontrar las inercias sobre ejes inclinados y por eso te pido que le des una lectura a estos temas este mira de forma muy simple aunque sea muy muy rápido te lo platico resulta que nosotros vamos a graficar en ese círculo de Moore híjole lo dibujé mal para dibujar el círculo de Moore de todas formas te lo voy a explicar con más calma la siguiente sesión vamos a escribir el eje de las la inercia en X la inercia en Y y en el eje de las Y es el producto de inercia vamos a ubicar nuestro punto de nuestra figura que estamos trabajando vamos a ubicar dos puntos uno de ellos se va a llamar o va a tener de coordenadas inercia en X coma producto de inercia y el otro de ellos va a tener de coordenadas inercia en Y coma menos producto de inercia este punto B entonces si los unimos resulta que podríamos encontrar algo que Moore le llamó inercia media si encontramos la distancia que hay entre cualquiera de esos dos puntos y el punto central podríamos nosotros determinar el radio de nuestro círculo de Moore y ese radio lo podríamos expresar hacia la izquierda y hacia la derecha hacia arriba y hacia abajo además de que también tendríamos un espejo para la misma coordenada X y misma coordenada en Y del punto A podríamos encontrar otro punto y las mismas coordenadas en X y Y del punto B también nos daría otro espejo entonces si sumamos todos esos puntos o sea lo que vamos a llegar es a un círculo de Moore vamos a ver si lo puedo dibujar ya ves que cuesta a veces trabajo pero mira te lo voy a tratar de dibujar ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy me quedó medio ovalado honestamente a ver si a ver si puedo repetir bueno con un poquito de imaginación eso es un círculo de Moore y bueno gracias a ese círculo de Moore nosotros podríamos identificar valores de inercia máxima y también valores de inercia mínima eso significa que vamos a poder encontrar de nuestra figura la que nosotros estamos desarrollando el día de hoy con respecto a qué inclinación tienen los ejes donde desarrolla mayor inercia o donde es más resistente esa figura y eso lo podemos encontrar porque gracias al círculo de Moore podemos identificar el ángulo teta en donde se presenta la inercia máxima y ese ángulo teta nos diría de tu figura donde va a estar ubicado el eje mayor vas a tener que ubicarlo a teta entre 2 pero bueno evidentemente que eso no es tan fácil de explicar como en 5 minutos para eso le vamos a dar tiempo a la siguiente sesión y también te pido que leas de las páginas creo que te lo iba a anotar por acá leer si quieres de las páginas impresas de la página 532 534 me parece a la página 539 son las mismas páginas nada más que ya ves que en el pdf se desfasan si la lees en el pdf de la 552 a la 557 si la lees de la versión impresa de la 534 a la 539 es más vamos a a ponerla donde empiezas a leer ahí está donde empiezas a leer página 534 ojalá y para la siguiente sección la puedas leer una disculpa creo que ya me pasé algunos minutos o sea